¡Mmm, mmm, mmm, mmm! ¡Mmm, mmm, mmm, mmm! ¡Mmm, mmm, mmm! ¿Qué? ¿Me gusta la pizza? ¡Hola mis redes de novio! ¡Yo soy Andrax y ahorita sigo comiendo! ¡Vamos a poner la pizza por acá! Ya vieron que soy todo un fan de la pizza Pero primero les explico que como vieron no había subido video, pero tranquilos que ya apague el internet y ya puedo ¡Oops! Pero lo importante amigos es que hoy es un día muy especial que este es un video demasiado demasiado importante, porque hoy nos unimos todos, no importa de que país seas no importa de que color sea tu cabello tus ojos, no importa que idioma hable, si me esta viendo un chino mandarín que vive en la luna, eso no importa, aquí lo importante es que estamos unidos, juntos, para presenciar que hoy, hoy hoy, conseguimos todo el mazo de legendarias al máximo, y estoy tan feliz por esto que voy a bailarles la canción de la pizza si, lo crean o no, hay una canción de la pizza, escuchenla me gusta pizza así es amigos, después de tanto tiempo, después de tantos abriendo cofres, tantas gemas gastadas, tantas partidas jugadas tanto sufrimiento, guerras derrotas, victorias, coronas cartas, fails, oro misiones, niveles, torneos desafíos, después de todo todo lo que hemos vivido en Clash Royale hoy, conseguimos las legendarias al máximo y estoy muy feliz de esto, no saben el trabajo que ha costado, el tiempo que ha costado para tenerlo, y no me importa si lo hubiera conseguido a los 85 años, tenía que subirlo si o si al canal, y hoy, ha llegado el día, en el primer video de 2018, que ya debería ser como el 10, pero estoy de flojo, pero les prometo que ya voy a subir videos, tonto, 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 antrax les voy a presentar a las 8 legendarias que el día de hoy, llegan al máximo de nivel, y para cada una de ellas tengo una muy bonita historia que les voy a contar aquí las tenemos, bueno mejor acá, no, mejor allá en primera tenemos a nuestro amigo Chispitas, que ya está listo, preparado yo lo vi crecer, desde la primera hasta la última, desde jardín de niños, guardería, primaria secundaria, preparatoria, universidad maestría, tiene hasta doctorado en Chispitas crecen tan rápido y hoy ha llegado hora de verlo graduarse, recuerdo al primero, al primer Chispitas fue en la casa abandonada estábamos en la oscuridad, yo estaba abriendo uno de esos cofres que ya no están de los torneos de antes, y de hecho subí video de eso al canal, así que amigos espero que estén listos para ver al primer Chispitas vamos a darle chispitas, chispitas perro chispitas perro, joder que fue eso chispitas, chispitas chispitas, chispitas es que lo vine a hacer, lo vine a hacer si alguien fuera la segunda legendaria que vamos a subir al máximo va a ser al mago eléctrico, este no lo tengo grabado pero bien recuerdo que fue en diciembre de 2016, cuando por primera vez salió el desafío de una carta legendaria, y fue el mago eléctrico tenías que ganar todas las partidas hasta conseguirlo, en los desafíos actuales de las legendarias solo puedes ganar una, la desbloqueas y ya, pero con el mago eléctrico como fue el primero, podían hacer las que quisieras y recuerdo muy bien que saque hasta dos, después tenemos al leñador y este si tengo su nacimiento veanlo por favor, ahí va, una hasta yo, dos, si hasta tú tres el leñador el leñador, el leñador, ese fue mi primer precioso leñador, después también vamos a mejorar al minero, este no lo tengo grabado, porque fue nada más y nada menos que mi primer legendaria y no me lo esperaba para nada, porque me salieron un cofre de coronas y después no estaba grabando, de repente yo le di click que ¡pum! primera legendaria de Antrax díganme en los comentarios cuál fue su primera legendaria y si no tiene ninguna va a ser un poco triste pero bueno, comenten cuál fue su primera y de ahí en fuera vamos a subir al dragón infernal, y este recuerdo que me costó muchísimo trabajo conseguirlo, pero lo conseguí gracias a un suscriptor que me regaló 40.000 gemas, si así tal cual el suscriptor llamado Rex me regaló 40.000 gemas para que yo pudiera abrir cofres super mágicos y conseguir al dragón, y lo tengo grabado, así que amigos, este fue mi primer dragón infernal. ¿Qué les parece si abrimos este cofre legendario? y... y puede que... y puede que... salga... el dragón ¿la ven? ¿por qué no pueden ser todos los suscriptores así? ¿regalarme gemas en vez de pedirme? es broma, es broma, no se enojen pero sí denme gemas después tenemos al sabueso de lava, que este tampoco lo grabé porque fue como el minero, me salió de la nada en un cofre de oro, pero del que sí lo tengo grabado es de la siguiente, que es el mago de hielo y aquí tenemos a mi primer maguito, una, dos tres vamos de ahí, la última que me faltaba y la última legendaria que vamos a subir al máximo va a ser al cementerio y este fue muy divertido conseguirlo porque el primero fue en un panteón en un cementerio de noche conseguimos al cementerio y lo grabamos, así que amigos, mi primer cementerio que bonitas, que bonitas nuestras legendarias pero ahora antes de pasar a mejorarlas y reventar con ellas al nivel máximo se me ocurrió una gran idea y es que vamos a comparar todo este mazo de cartas legendarias al nivel 1 contra el nivel máximo así que primero vamos a jugar con todas al nivel 1 y seguramente estarán preguntando cómo lo voy a hacer si las tengo al nivel 4 muy fácil, vamos a jugar un desafío clásico y aquí como son reglas de torneo se bajan las legendarias al nivel 1 y así podremos comparar cómo es atacar con las cartas al mínimo y después las mejoramos para tenerlas y reventar al máximo así que amigos, vamos a jugar con nuestro mazo de legendarias al mínimo vamos a la batalla, vamos contra Zaito de Argentina saludos a Argentina que es muy bonito y aquí tengo todo mi mazo de las legendarias que ahorita voy a mejorar al nivel 1 si se dan cuenta, esa hue es un nivel 1 este mago de hierro es nivel 1 y ahorita que termine esta partida las vamos a mejorar al nivel máximo y estoy seguro que va a ser una locura vamos, vamos, cartitas al nivel 1 demuestren que son buenas si se dan cuenta, un mazo de legendarias al 1 es malo porque están bajas porque es muy difícil hacer un mazo de puras legendarias pero cuando ya esté mejorada estoy seguro que no va a haber quien lo pare pero eso ya estaremos por ver hasta ahorita nos están dando una paliza con las legendarias al 1 vamos, vamos, hasta eso le tiramos una torre no vamos nada mal, nada mal hay nuestras legendarias al 1 atacando con lo que más pueden pero aún así la partida va complicada con las legendarias al 1 lo más seguro es que perdamos quedan 3 segundos el dragón nos tira la torre perdemos perdemos la partida con todo cartas legendarias nivel 1 y está bien, a ver, no me enojo, no me quejo pero ahora llegó el momento ahora es cuando ahora es el segundo el minuto la hora el día el año legendario mejorar cada una cuesta 100 mil de oro así que son 800 mil y miren tenemos 800 mil lo que quiere decir que sí vamos a mejorarlas ya cementerio al máximo le damos click cementerio nivel 5 vamos con el mago de hielo mago de hielo nivel 5 vamos con el sabueso de lava mago de sabueso de lava nivel 5 ya ni puedo hablar trajo de inferno nivel 5 minero nivel 5 leñador nivel 5 espero que esté grabando esta cosa si no voy a morir y mago de hielo nivel 5 el próximo mi amado sus pitas mi sus pitas nivel máximo sus pitas nivel 5 todo el mazo nivel 5 si si ok creo que me emocione un poco ahora si que soy una pizza viviente pero es que amigos como no emocionarse si lo que están viendo es real por fin tenemos todas las legendarias del mazo al máximo así que en vivo y en directo los invito a la primera partida si algún día se preguntaron que pasará si atacas con todas las legendarias al máximo pues ahora llegó el momento vamos a la batalla a descubrirlo vamos a la batalla amigos con todas las cartas legendarias al máximo estoy a hacer línea y ahora si miren mago eléctrico nivel 5 minero nivel 5 es que este tipo se va a impresionar cuando lancemos las cartas vamos allá minero nivel 5 cementerio nivel 5 vamos a ver que pasa me suelta un príncipe y un veneno que defiende muy bien a mi cementerio pero aún así alcanzan a golpear vamos ahí leñador nivel 5 demuestra que haces a nivel máximo demuestra que valiste la pena perfecto sobrevive mata gigante mata al príncipe todavía llega la torre ahí el mago eléctrico contra un fantasma real la nueva legendaria ahí está el fantasma real que se enfrenta a mi mago de hielo y aún así le da batalla estoy impresionado estoy impresionado ahí no llega mi minero al máximo defendió muy bien ese príncipe lo hicieron muy bien por ahí vamos a soltar aquí un sabuesito de lava que defienda un poquito soltamos aquí el mago eléctrico que defienda a ese príncipe que alcanzó a pegarle a mi torre lo hizo muy bien tengo que admitirlo pero ahora llegó el momento de las cartas legendarias al máximo ahí tenemos al dragón infernal mago eléctrico nivel 5 sabueso nivel 5 todavía se le une un mago de hielo y ahora vamos con un minero se están juntando todas las legendarias al máximo vamos a ganar la primera partida con todas las legendarias al máximo no puedo creerlo le hago un toco con eso gano con eso gano con eso gano sin tocar legendarias al máximo señores legendarias al máximo esos son legendarias al máximo y la cosa suena scooby doo papa creo que no estoy no estoy dormido estoy viendo bien acabamos de ganar un cofre legendario atacando con todas las legendarias al máximo es que esto no puede ser más común más especial más épico esto es legendario déjame ver ese cofre legendario cayendo en su lugar amigos impresionante yo me quedo sin palabras conseguimos lo inimaginable conseguimos atacar reventar con todas las legendarias al máximo espero que les haya encantado el video pégale un buen like si fue así y puede que algún día te preste mi cuenta para jugar con todas las legendarias al máximo pégale otro like si quieres que te de un poco de pizza porque ahorita ya voy a ir a comer y muchísimas gracias por la espera de que no había subido videos la verdad es que a veces uno se satura yo pienso que a la mayoría de los youtubers les ha pasado que de repente quieren un respiro sé que está mal sé que les debo todo a ustedes que debería ponerme las pilas pero espero sepan entender y sepan que ya estoy con todos los ánimos para traerles muchísimos videos así que amigos espero que les haya gustado el video pero no me olvides si fue y nos vemos en el siguiente video amigos soy oye tú oye tú que bueno que te esperaste hasta el final del video porque solo para ti te voy a bailar la canción de la pizza me gusta 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 la pizza